Me suben los decibeles, ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, mando un beso y dejo las huellas Desde ese día me he morado por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella Venga de mi castillo, caminando por el casillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo, mi fallo le pido perdón y mi arrodillo Te lo prives Vivo la luna por ti, vuelo sin alas por ti Ay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Me estoy sintiendo por ti Me estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alba Estoy solo pero con todo No te me campan y aunque este mundo se acabe Y cada vez mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos a que no te atreves Hacen conmigo todo lo que dices que no bebes Lo que tengo es una nota que hace que me eleves Que me dura la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera Vale más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxicó, no tuve que buscar a la próxima Supiste no es que me sin el boxing Abrazándome la cura para caer en tu sobredosis Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré Eres tu la mujer que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad es una adicción Y yo quiero más Sigo en la luna por ti Vuelo sin ala por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Sigo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Mírame a los ojos y dime que me amas por un día Salgamos del lado y entreguémonos a la fantasía Erízame la piel, atrévete a ser infiel a ti misma Traiciona a esos pensamientos que no te dejan ser mía Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar Aunque sea por un día En la casa todas las velas prendidas Espérame guardar la energía Aunque sea por un día No confía que ella en mi mente ha sido mía Aunque sea por un día Entrégate, motívate Hazme esos troquitos, sorpréndeme Si has pensado antes hacerlo Hoy es el día, ¿por qué echará a perderla? Si alguna vez piensas en mí No te tardes, búscame Que aquí estaré esperando con los brazos abiertos pa' hacértelo lento Solo por una noche déjame explorar Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar Que te quedaras Que te quedaras, que tus noches me regalaras Despertar juntos cada mañana No sigas escondiendo las ganas Un beso no me basta Dime que estás haciendo sin mí Cuanto yo quisiera descubrir Lo que esconden tus ganas Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar Solo por una noche déjame explorar Quiero llegar a ese punto que nadie ha podido llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!